Estamos llamando acá al Consejo Comunal Avenida México. Somos un museo principal acá, mi nombre es Alfredo Ordaz y vamos a entrevistar a uno de los muchachos, el colectivo del Estado Miranda, Joel Soja, que va a dar unas palabras importantes acerca de la revolución y el proceso revolucionario. Bueno, sí, ante todo, muy buenas tardes a todos aquellos radioescuchas que están sincronizando a esta hora, a esta nuestra emisora, pues fíjense. Yo vivo en el Estado Miranda, exactamente en el municipio de Acevedo, en Caucagua, allá en Barlovento, y ahorita el candidato opositor que pretende ser presidente de la República, el señor ese Majunches Sifrino, pretende ser candidato a presidente, pretende ser presidente, pero resulta ser que por nuestro Estado no ha hecho absolutamente nada. Fíjense, en una de sus pretensiones de calar posición en lo que ha sido la encuesta, y eso ha manifestado que va a entregar certificado en toda Venezuela, y yo invito a los caraqueños que asistan a mi municipio, allá en Caucagua, municipio de Acevedo, y vea los certificados que ha entregado, pues unas viviendas, unos ranchos, pues lo que ha hecho es consolidar el rancho, porque resulta ser que el Estado venezolano en su política de vivienda, en materia de vivienda, esa no es la vía. Ellos allá, pretendiendo comprar el voto de los ciudadanos y ciudadanas, están entregando certificados, y resulta ser que eso no es verdaderamente dignificar la vivienda. Referente a lo que ha sido las misiones sociales, nosotros estamos haciéndole, apoyando la política del Estado venezolano, conjuntamente con el comandante Chávez, todas las misiones, y que ese señor que pretende ser presidente de la República, es un fracasado, pues, y nosotros como jóvenes, y como estudiantes, apoyamos de manera irrestricta al comandante Chávez, pues, y apoyamos lo que es el poder popular, y tenemos que avanzar para que el poder popular se desarrolle. Ajá, dígame. ¿Aló? Ok, bueno, y entonces agradecido por el pase, y bueno, estamos en contacto, y agradecido, pues, visiten a Barlovento para que vean que el gobernador ese no ha hecho nada por Miranda. Y bueno, seguimos apoyando al comandante Chávez y para adelante con el comandante. Vamos a avanzar con el 1 por 10 y para ratificar al comandante Chávez este 7 de octubre. Ajá. ¿Aló? Sí, muy buenos días. ¿Aló? Bueno, sí, ya vimos la participación popular. De una de las instancias allá del estado Miranda, del estado Caucagua específicamente, y estamos transmitiendo acá en colaboración con nuestro compañero y colaborador y amigo, Pascual, del Consejo Comunal de la Avenida México. Gracias por su recepción.